Exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Prismas Parte 2 Problema 3 San Marcos 2016 ¿Cuál es el precio de un cajón de madera con tapa superior en forma de paralelípedo cuyas dimensiones son 60 cm x 40 cm x 50 cm si el metro cuadrado de madera cuesta 18 euros y nos dan como dato de que las dimensiones son 60 cm 60 cm es 0,6 m x 40 cm 0,4 m y altura 50 cm 0,5 m Acá el área total va a ser el área de la base en este caso dos veces 4 sobre 10 x 0,6 6 décimos más el área frontal que es 6 décimos por 5 sobre 10 más el área lateral de las dos caras que viene a ser 4 décimos por 5 décimos operando tenemos que el área total es dos veces 4 x 6, 24 sobre 100 6 x 5, 30 sobre 100 más 4 x 5, 20 sobre 100 sumando estas fracciones tenemos 20 x 30, 50 más 24, 24, 74 x 2, 148 así que el área total de esta caja es igual a 148 sobre 100 metros cuadrados ahora nos piden determinar el precio del cajón por lo que el precio del cajón será la cantidad de metros cuadrados multiplicado por el precio del metro cuadrado que es 18 euros y al multiplicar nos da 26,64 euros por lo que la respuesta es alternativa A problema 4 San Marcos 2017 la figura representa un reservorio que tiene la forma de un prisma rectangular y contiene agua hasta los 4 quintos de su capacidad calcule el volumen del agua bien, ahí tenemos en este caso nos dan como dato que el volumen del agua es los 4 quintos del volumen de este prisma con lo que aplicamos los 4 quintos el volumen del agua será los 4 quintos del volumen del agua que es el producto de las 3 dimensiones 25 x 50 x 2 simplificamos quinta, quinta tenemos 5 x 2, 10 x 50, 500 x 4 es 2000 así que el volumen del agua es 2000 metros cúbicos por lo que la alternativa es la C ¡Gracias! ¡Gracias!